Si me llega y no te vuelvo a ver, formaré junto a mis compañeros, que hacen guardia sobre los ruteos, y más y menos de la de Manquistán, presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui, al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas, al vaso alegría, y caerán prendidas cinco rosas, las flechas de día. Volverá reír la primavera, que por cielo y tierra nos espera, arriba a escuadras a vender, que en España empieza a amanecer. ¡Una! ¡Grande! ¡Libre! ¡Arriba! ¡Viva Rico! ¡Ranco! 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 ¡Riento! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!